Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Estamos en la casa de don Joaquín González Castro, expresidente municipal, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, ex senador, actualmente está en la, le conserva la caricatura, del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. Estamos en un programa más de relatos de don Tomás, con un servidor, Jonathan Estrada. Es un honor poder hacer un programa con don Tomás. ¿Cómo está don Tomás? Buenas tardes. Muy contento. Que eso relleno, o sea, no es que de verdad que se está luciendo don Joaquín González Castro. Don Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto, ¿eh? Ahí están nuestros televidentes que, a los que, a los que casi no visitan. Bueno, la verdad que sí, soy un seguidor, a lo mejor yo no transmito mucho, ¿verdad? Pero, pero estoy, la verdad que siempre pendiente. Y sobre todo el trabajo aquí de Jonathan. Te felicito, Jonathan, eres incansable. Y como decimos, les gusta el fútbol. Qué buena contratación, ¿eh? Aquí con el doctor Contreras. Es un honor tener al doctor Contreras, porque si alguien conoce bien la historia de Quintana Roo y de Cancún en particular, pues es don Tomás. Extraordinario. Están en su casa. Esta comida es hecho por, es una comida yucateca, queso relleno. Ya lo han visto con sus amigos. Y hecho por una persona no peninsular, sino del norte de la República. ¿A poco? ¿Le quedó bien? Por una norteña de Sonora, de la frontera, no. Le quedó muy bien para ser del norte. Que lo disfruten. Qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues yo cuando vi el programa, yo dije, más sin platicar conmigo, no hay que aprovechar Jonathan, pero por platicar con don Tomás, hombre. O Tomás, yo sí no le digo don. Yo sí le digo don, porque... Porque estás joven. Y es parte, además, de la mercadotecnia. Me sabes sentir Diego, Diego, es verdad. Oye, el primer programa lo hicimos en honor a la exalcaldesa Magalia Chacha. Hoy nuestro tema principal es Joaquín González Castro. Es José Joaquín González Castro, realmente, ¿no? Un nombre completo. Voy a permitirme iniciar el programa. Porque hay mucho que platicar con don Joaquín. Muchísimo. Le tocó... Se salvó del huracán Gilberto. Se salvó el huracán Gilberto, porque él fue presidente municipal de 1984 a 1987. El huracán Gilberto fue en el 88. O sea, él le entrega la estafeta en abril del 87. Y en septiembre del 88 es el huracán. Dicen que en el fútbol, ¿no? Portero sin suerte no es portero. Y en la política también, ¿no? Así que a mí no me tocó. Y le entrego a mi entrañable amigo, José González Zapata, a la presidencia. Y le pega al año siguiente. Sí, efectivamente. Una cuestión de suerte, dicen algunos. Yo creo que... No sé si es circunstancial, ¿no? Al final del camino... Pues la circunstancia le tocó a Pepe González. A don Pepe González, mi padre es cáncer. Como se dice existidamente. ¿Cómo quiere abrir, don Tomás, esta charla, esta conversación? Yo creo que la charla con Joaquín es enorme, grandiosa. Porque hablar, hablar de la época en donde estuvimos haciendo muchos roles, implica reconocer una cosa. Era el gobierno de los niños. Todos éramos muy jóvenes. Yo dirigía a la oposición en Quintana Roo y tenía veinticinco años. O sea, el gobernador tenía veintitantos. O sea, éramos adolescentes. Veintinueve, parece que... Veintinueve. Pedro Joaquín, Godwell, amigos, entrado en... Pero tú también eras. Y yo treinta. A mí Pedro yo decía, tú tienes que darme usted a mí, no yo a... Sí, porque yo era un año mayor. Soy un año mayor que Pedro Joaquín. Era un estado dirigido por niños, por muy jóvenes. Hoy que se pelea la equidad de género y la juventud y todo, pues a nosotros nos tocó otra etapa y tuvimos que asumir roles muy difíciles. Muy difundidos. Cardín era particular de Pedro Joaquín, ¿no? Sí, señor. ¿Él qué edad tenía? ¿Es mayor o menor o igual? Híjole, debe ser menor. No, la verdad, pero no mucho. O sea, somos una generación realmente de jóvenes que entramos al gobierno así jóvenes. La broma era, bueno, y antes de ser gobernador, ¿qué eras, Pedro? Pues iba a la escuela, ¿no? Sí, claro. Esa era la broma porque, fíjate, él, por ejemplo, fue diputado constituyente en el 74. Y si nació en el 50, fue diputado constituyente a los 24 años de edad. Cuando nosotros estudiamos, pues hablábamos del constituyente del 17, 17. Y cuando todavía los veíamos, eran, pues, a lo mejor así ya nos vemos nosotros. O sea, Tomás, pero bueno, eran unos verdaderos ancianos, ¿no? Y aquí tú ves a un constituyente de 74 y, pues, de tal plenitud. Y no entiendes. Éramos muy jóvenes, efectivamente. Pero te quité la palabra, este, Tomás. Y lo que evocábamos eran posiciones muy progresistas. Nadie, a nadie se le criticaba por ser conservador, pero simplemente no había conservadores. Era la edad. La edad te permitía enfocar de manera genial el juego, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que la relación que había entre Pedro Joaquín y Gilberto Rincón Gallardo del Partido Mexicano Socialista era entrañable, ¿no? Y en el Partido Mexicano Socialista criticábamos a todos los gobernantes pristas de ese entonces, menos al de Quintana Roo, porque todos nos sentíamos, éramos muy jóvenes, ¿no? Y no estábamos ideológicamente armados. Pero no era la cuestión de ser contemporáneo, de juventud o por la estirpe social y económica de Pedro. Gente que, este, Pedro, como decíamos en Broma, ya lo decimos, Pedro nació, Pedro Joaquín, nació, como dicen, en cuna, en cuna de sede. Por el contrario, yo que era el secretario de finanzas, yo sí vengo, este, decía en la época de Colosio, de la cultura del esfuerzo, ¿no? Se venía de abajo, ¿no? Estudié en la UNAM, Pedro Joaquín estudió en la Ibero. Pero, no obstante, y como dice Tomás, éramos de una misma idea de cómo hacer las cosas en el gobierno. Él le llama ideas progresistas, efectivamente. Claro. Nosotros hicimos una reforma fiscal con los pocos tributos que hay en un Estado que es predial, transmisión de dominio, ahora quesión de inmueble, que después pasaron a ser municipal. Pues, con esos dos y algunos derechos, hicimos una reforma para que, por ejemplo, los terrenos ubicados en colonias populares prácticamente pagaran nada. Una cuestión simbólica y le cargábamos el impuesto a la gente de lo que es el centro de Cancún y, desde luego, a la zona. ¿Entiendes? Y lo hacía, yo proponía, y lo discutía con mi gobernador, pero él ya te digo, él proviene de una familia de enormes recursos económicos. Yo todavía tenía la justificación de ser producto de una escuela liberal por excelencia de la máxima escuela formadora de liberales, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, síguele, síguele. Esto es interesantísimo porque no implica ubicar a alguien en un esquema ideológico, ¿no? Sí, claro, claro. Era el momento, no eran los momentos del neoliberalismo. Ya empezaba Reagan y todo eso, pero no. Era todavía el momento del Estado de la Revolución Mexicana. Y, por ejemplo, les voy a decir, yo llego a Juntama porque otro priista, en 1976, porque otro priista, Salvador, Salvador Ramos, llegó, 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 llegó a Mérida y fue al Partido Comunista y dijo, quiero un médico comunista en la CROC. Y yo que me estaba yendo a la URSS a hacer psiquiatría, cosa que ya no hice por eso, me dijeron, te vas a formar el partido a Quintana Roo. Así llegué, o sea, y a la CROC me trataron bien. Pero luego, me tocó con un escenario, era un presidente municipal, este, el primer presidente municipal. ¿Fue el Amaro? No, a la CROC de Transición. Ah, Amaro. A la CROC de Transición, no fue electo. El primer electo fue Amaro. Me tocó. ¿No? Bueno, el electo fue Alfonso de la CROC y el senador le fue Felipe Amaro. Felipe. Y me tocó con Felipe, que había sido miembro de las Juventudes Comunistas cuando estudió. Entonces yo decía, pues aquí todos, todos somos de izquierda. Y luego conozco a Pedro Joaquín, que tenía unas ideas muy parecidas a las de Lombardo Toledano. Y me dije, ¿cómo pelearse con estos? Y luego, lo conozco a él. Por Jorge González Ubrán. Por Jorge González Ubrán. Saluda a Don Jorge González. Yo fui miembro de las Juventudes Comunistas. Y Jorge González fue su jefe de prensa de Felipe Amaro. Sí. Y mío también. Sí, claro. Y un día me pide hablar conmigo el presidente municipal y me dice, oye, ahí tenemos un grupo de campesinos mayas que están llegando, ¿cómo se llama? ¿De Carrillo? No, no. ¿De Obrancario? De Obrancario. De estos que empezaron a caminar por la selva y que llegaron. ¿Cómo se llama? El lugar que ahora ya pertenece a Isla Mujeres. Sí, sí. Francisco May. No, Francisco May. Francisco May. Francisco May. Y me dice, y bueno, pues nos toca y hay que, pero él ya me decía lo que había que hacer, que había que ayudarlos, que había que darles, pues entonces, y le digo, yo sé cuál es el origen de esta gente. En la época de Loret de Mola Viejo, porque todos los Loret han sido, pues, controvertidos, ¿no? En la época del gobernador Loret de Mola, un grupo de campesinos mayas del oriente del estado, tuvo un conflicto con él y empezaron a caminar por la selva. Le llevó mucho tiempo hasta que llegaron y salieron por el conflicto May. Y se volvieron quintanaluenses, pero no había conflicto. Me habló porque quería expresar que había que darles el apoyo, la ayuda. Entonces, las instancias, las instituciones de gobierno eran muy abiertas. No, no, era otra cosa, de verdad. Para decirle a la gente que de la época que estamos hablando, que es fundamentalmente los ochentas, el estilo de vida en Cancún era absolutamente distinto. No había, obviamente, semáforos. No se soñaba todavía en los celulares. El Internet no existía. Nuestra máxima tecnología para la policía eran los walkie-talkies, ¿no? No había muchas leyes ambientales todavía. Quiero decirles que Cancún se hace porque no había leyes ambientales. Si no, jamás hubiera hecho Cancún. Claro. Porque se resecó todo lo que es... Era la isla Cancún. Los primeros trabajos fue rellenar. Por eso las azcaderas estas y los grandes huecos de aquí, ¿no? Como el aeropuerto. Sí, donde está actualmente Xochimilco, por ejemplo, eran las caberas para surtir a toda la población y sus construcciones. Y aquí más cercanas. Todo lo que es esta área de universidades y demás, todo lo que... Este... De la avenida Colosio de Cancún. Ahí se sacó el material para ir a rellenar. Entonces era otro Cancún. No había delincuencia organizada, ¿verdad, Tomás? No había grandes problemas. El problema era el desarrollo, era el crecimiento. Sí crecíamos al 23% anual. Lo cual es una cifra que se dice rápido, pero es un enorme problema de un gobierno para brindarle servicios públicos. Pero además teníamos dos cuchillos siempre apuntándonos a las finanzas del municipio. Que era la devaluación y la inflación. Una inflación que llegó a ser del 100%. Entonces si tú programas un presupuesto de un gobierno de 200 millones de pesos, digamos, y tus precios, ¿no? Tus costos se tengan al doble, es un verdadero récord. Afortunadamente, yo siempre lo he dicho, este es un municipio rico, tiene dinero, y es inexplicable o injustificado que se haya llegado a intentar. Pero más que hablar de Cancún, yo quisiera hablar de de don Joaquín González. A ver. Ya dije, ha sido presidente municipal, ha estado en diversos casos, oficial mayor del gobierno de México, pero nunca ha sido gobernador. Estuvo así de ser gobernador. ¿Por qué nos platica esa historia? Está muy interesante, ¿no? Es que quiere carnita, ¿no? Está muy interesante, digo, yo más o menos me la sé, a pesar de que soy el más joven que ustedes, modestia aparte. Pero sí, si no le incomoda a Joaquín, en lugar de que la cuente yo, la puede contarse. Pues daré algunas, algunas cintas que... Lo interesante, perdón que lo interrumpa, lo interesante de aquí es como antes se tejía la política, ¿no? Sí. Antes, esperabas hasta el último momento, la última llamada para que te dijeran si ibas a ser o no ibas a ser, la reacción, la operación cicatriz famosa que se hacía entre el que era favorecido y el que de plano pues le decían que no iba a ser. El proceso de la militancia en ese entonces priista que tenía, obviamente, que funcionarse en un momento y que todo eso se ha perdido. Era la época del partido de Estado en México y en la crisis. por supuesto, ese fue el factor. Y en un partido como era el PRI, en donde todos, salvo algunos que sí, hay que reconocerlos, que nunca formaron parte, que fueron los del PSU, desde muy joven, por ejemplo, Tomás jamás perteneció al PRI, pero si tú haces un recuento de los políticos desde los últimos años, la mayoría, que no sean muy jóvenes, se hicieron, la única escuela de hacer política era el PRI. Entonces, efectivamente, era la época que para acceder a los cargos públicos y a los cargos de división popular era aquel lema de don Fidel Velázquez de que el que se mueve no sale en la foto. Y eso te revela que hay que ser muy disciplinados. Tienes que esperar a que el partido después de hacer una auscultación de las fuerzas vivas y de los sectores del partido, el obrero, el campesino, el popular, las mujeres y los jóvenes han tomado la determinación unánimemente y te encumbraron. Claro, claro, era el discurso, ¿no? Era el discurso, pero además con raramente cuando te beneficiaba lo aplaudías y cuando no te tocaba entonces ya se molestaba la gente. ¿Usted era el favorito del entonces gobernador Miguel Buen? No creo que haya sido el favorito. No le incomodaba. El favorito se llamaba o se llama porque afortunadamente vive es Arturo Contreras Castillo o Moni Borges. Sí, pero en la recta final ya nada más quedaban dos. Es correcto. Era Mario Villanova en Madrid y Joaquín González Castro que ambos eran senadores si no me equivoco. Es correcto. Sí, efectivamente. ¿Y el favorito es? Del doctor Miguel Borges yo creo que le hubiese gustado más que yo fuese a que fuese a que fuese Mario. Lo pondría yo en ese contexto porque no es un hombre de enfrentamientos. ¿No? O sea, no hizo nada para yo diría para pensar la fuerza. Mario se movió muy bien en las áreas que finalmente tomaron la decisión y logró el consenso por el nativismo. El nativismo es quieren los nativos que siempre sea un gobernador nacido en el estado de Quintana Roo y yo soy oriundo de Veracruz y ese era mi mayor pecado. De hecho se formó hasta una asociación de Veracruzanos cuando querían postularla. Ya existía Jonathan pero sin embargo bueno el caso es que influyó mucho el no haber nacido aquí y el beneficio de la gubernatura fue para Mario Villanueva y no para mí. Este... Yo después del doloroso golpe enseguida lo asigné. ¿Cómo te lo comunicaron? Fue muy interesante fue muy interesante porque en aquellas épocas estoy hablando del 92 92-93 en aquellas épocas había un columnista muy famoso en el escencio con una columna política que casi lo que él publicara ahí se hacía en realidad. Tenía muy buena información vive todavía y es comentarista Francisco Cárdenas Cruz. Entonces Francisco Cárdenas Cruz el día anterior publica que yo soy el preferido entonces eso vino a armar un hito calentó el estado tremendamente. Les quiero decir Dios siempre es una gente muy serena y muy consciente en esos momentos del factor del naturalismo que incluso agentes que incluso habían tenido algunas diferencias de Quintana Roo se unieron en ese momento para favorecer al aspirante nativo Gelsi Portales Claro, claro Mario y yo teníamos comunicación entre los creadores y él me me dice oye ya estás me dice en la mañana ya el día de estar pero le dije la verdad es que no sé esta publicación yo la verdad que no la considero definitiva pero no la considero el caso que a mí me habla este el presidente del P. Genaro Borrego después del desayuno de senadores por ahí de las 10 11 de la mañana estoy tomando un café con don Marcos Martínez Domínguez y me llega que le habla el presidente ya para esto el rumrum era de que estaban destapando a Mario o sea yo ya tenía información entonces realmente la comunicación entonces me dijo no me pasó la prensa la prensa lo está esperando aquí en el Senado obviamente toda la prensa la verdad yo la tenía claro yo participaba mucho yo trabajaba mucho en el Senado muchísimo era yo venado porque puro exgobernador y puro puro nojosh ahí de senadores y de los jóvenes y de los jóvenes ellos eran muy jóvenes también no se cambiaba la prensa me ayudaba mucho me dijo si es que le diga ahorita por teléfono para que usted salga y haga una prensa y evidentemente cuando me dice el Senado le invito a tomar un café le dice muchas gracias presidente pero a mí dígame no es que quiero platicar soy o no soy porque para mí es muy importante no voy a ser el oso aquí lo que me dijo y ya casi casi obligado le saqué la información y le tomó un café con esto claro pero ya sabías como enfrentar la prensa así es y le dije ¿saben qué? yo considero que esto ya terminó tengo información que me indica que mi compañero Mario Villanueva es el elegido y ¿qué opina? no hombre excelente eran muy buenos para eso no no yo yo vine le acer sí que claro y además pronuncié discurso sobre todo el favor y todo la asimilante que no me dolió pero era pues como en el box asimilabas golpes pero bueno ya de alguna forma ya usted ya había visto como bien dice el nativismo tenía un peso muy grande ella no lo tiene ahora y y esa referencia como de alguna manera de una señal más segura de la oposición que pudiera haber al interior del estado no me podía enojar más de la cuenta si yo ya había sido con el mismo método con las mismas reglas ya había sido presidente municipal senador de la república había seguido secretario del gobierno secretario de finanzas y yo decía ah porque no me tocó este no no estoy de acuerdo es absurdo son las reglas en las que tú no te encargas no pues tienes que cumplir tienes que respetarla y hay una historia detrás también de tu designación como presidente municipal verdad hay varias historias hay varias te puedo platicar la de Magali para seguir no diga lo que quieras platicar aquí estamos en relatos y se vale este la gente en el 84 1984 para Cancún esperaba al ingeniero José González Zapata como presidente municipal ¿por qué? Pepe era oficial mayor en el gobierno del estado donde Mario Villanueva era el secretario de gobierno el secretario de desarrollo era Miguel Borges y yo era el secretario de finanzas decimos ahora lo que pasa es que tenía un buen equipo este Pedro Maquín tenía un poco tigre tenía una bola de chamaco puro tigre dice yo no sé la verdad que éramos un grupo entonces Mario Villanueva y yo jugábamos tenis y entre broma y broma ay tú ¿qué piensas? ¿quién va a ser el presidente? ¿Chapepe? cada vez que hay un evento en Cancún el gobernador no manda y Pepe venía como opción a inaugurar que sea un hotel que sea un restaurante que cualquier que si vienen no sé quién de México y que funcionan y era Pepe finalmente nos dijo este un día le preguntamos a su gobernador y dijo no todavía no he tomado la decisión dijo Pedro porque el que menos llama tiene es el oficial mayor entonces por eso lo mató y le dio una desquistada tremenda a la ciudadanía de Cancún y después vino la 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 gran este noticia de que no podía ser Pepe porque se iba a malinterpretar esa decisión por el parentesco por el parentesco de que la hermana de Pepe González Zapata ¿no? había tenido un hijo de la familia también entonces Pedro cuidando las formas dijo no no va no va Pepe porque va a decir que papá me lo recomendó entonces vas tú así se decía las personas eran únicas ahora no eran no eran decisiones locas arbitrarias ni desde la presidencia de la república si había un trabajo político este previo que se que se fueran acomodando las cosas para que efectivamente cuando daban la señal ¿verdad Tomás? todo el mundo la cargaba esa es otra frase célebre de la época de Cosío Villegas ¿no? tienes que leer a Daniel Cosío Villegas obviamente no lo ha sido la cargada a 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 también el primer día sobre la marcha ¿no? este libro usted hay que leer de política muchachos de política no de lo que les decimos nosotros sino no solo Fuché y Zunzun no no hay grandes escritores mexicanos sobre política grandes escritores que aquí el doctor y yo les podemos dar algunos títulos ¿verdad? así fue este Jonathan pero ibas a contar de Magali ah de Magali Magali que siempre fue una mujer no no que se va a poner hombre por favor no no mi gran amigo no pero además te voy a decir una cosa es que se trabajaban las cosas Magali Magali le dice al gobernador avísele yo quiero ser la primera en saber quién va a ser el candidato a Pedro Roque a Pedro Roque y le dijo el gobernador adquirió un poco por mucho le dijo sí tú vas a ser la primera pero me lo dice si no te lo digo expresamente te voy a dar una señal que se acostumbraba mucho como el béisbol y entonces Magali estaba en Mérida no sé de qué alguna intervención menor ninguna intervención quirúrgica y este aquí me dice el gobernador vea vea a ver Magali y encárgate de cubrir los gastos ahí del sanatorio algo así y ahí voy ¿no? voy llego me anuncio ahí con unos familiares el chel ¿no? voy el chel me dice usted va a ser el presidente municipal gracias porque usted ¿por qué? ya ella me dice es que me dijo el gobernador que me iba a enviar una señal y este y pues si usted me viene a saludar tan cerca tan cerca la decisión pues usted va a ser el próximo presidente pues yo a mí no me han dicho nada ella te dice a mí otros tiempos se mandó la señal y ella lo entendía con esa capacidad que tenía obviamente a mí ya me había dicho el gobernador claro a mí cuando el gobernador me dice tú vas a ser el candidato me lo dice con el tiempo si bien te invitamos es suficiente tres, cuatro meses entonces ya en lugar de Pepe a venir con cualquier pretexto ahora vas tú ¿no? a que te vea a que te vea a que te vea en un lugar tan pequeño con pocos periodistas con buenas columnas que había en la época una en Chetumal y una acá este pues te posicionabas rápidamente porque además tú siempre la política en aquella época creo que ahorita ya menos era era cosa de pocos o sea la gente está trabajando la gente está en sus cosas y pocos son realmente los que están interesados y participan iban a los eventos lamentablemente claro pero así es un de ellos que son de grupos de gente y salvo interesante de lo que estamos escuchando el día de hoy es como era la obra en ese entonces como era la melodía como era el ritmo y como era la armonía hablando de música hoy es otra melodía otro ritmo y otra armonía pero revisando el pasado veíamos de que todos trabajaban en ese entonces como orquesta si todos sabían nuestro rol bueno pues ahora que se empieza a trabajar con otra melodía con otra armonía y con otro ritmo hay que seguirlo intentando porque seguramente tienen que alcanzar toda la dinámica la sincronía que tuvieron que tienen los sistemas desarrollados pero ahora es muy evocador de verdad sin esa visión del estado dirigido por niños con mente de gobernantes con sin sin problemas de prejuicios si se aprendieron lo que tenían que hacer pero eran capaces de innovar es la verdad si ahorita que estoy escuchando a Tomás este me queda esta esta percepción ahora si que a todo lo pasado ¿no? llegó a ser creo que un grupo político muy fuerte como valga las comparaciones como el atlacomuro cuando digo que en ese gabinete ¿no? este desde luego desde Don Chucho Martínez ¿no? o sea el gabinete de Martínez que fue el primero en los 70 amigos el gobernador era Jesús Martínez Ross el secretario de gobierno era Pedro Joaquín el director de catástrofe era Miguel Borges el delegado de agricultura era Mario Villanueva y así les puedo les puedo seguir este enumerando o sea era como que un árbol genealógico ¿no? o sea que nos prepararon nos dieron oportunidad o sea yo creo que el que abre la cancha ¿no? y entre ya en como estado libre y soberano fue Don Chucho yo era el del jurídico y este y bueno eso eso nos permitió ¿no? tener incluso no solo oportunidades en el gobierno cuando llega Pedro Joaquín que es donde el que más impacta en el desarrollo es el gobernador Pedro Joaquín porque cree en nosotros un poco de lo que ya adelanté de lo que ya adelantaba Tomás nos enseña a una forma de hacer política y de servicio público nadie en ese gobierno nadie estaba pensando en clavarse un cingo ¿no? en gastar algo de más todos eran austeros todo era austeridad peso que entraba al gobierno era peso que se invertía en una tarea de beneficio colectivo que no es grilla ya existía el yermo como no siempre existía discúlpame discúlpame pero no llegó un momento te lo digo yo como secretario de finanzas fue en 1881 de las primeras tareas que me encarga el gobernador es cuánto ganaban los anteriores el primer gobierno cuando yo le llevo la información amigo yo venía de programación de presupuestos yo tenía yo tenía muy buen sueldo en México fíjate que de acuerdo a lo que ganaba no me interesa el sueldo ni de gobernador porque yo ganaba más en México claro entonces me dijo no, no, no fíjate qué manera de pensar esto hace una no, no, no